Les queremos saludar con la felicitación para todos los locutores en su día 24 de marzo de Alarcán, Jerez, San Gabriel, día del locutor, Jan, el saludo para Jan, para todos nuestros compañeros, los secretos de la mundana también están listos aquí con nosotros y vamos a saludar a todos los seguidores porque hoy tenemos un tema muy especial y un invitado muy pero muy especial, se trata del doctor Jorge Herrera que desde España nos va a contar acerca del cuidado de los niños frente al coronavirus en esta programación que estamos realizando todos los días desde las 11 de la mañana y a partir de hoy a las 6 de la tarde también con diversos invitados para Gama también siempre está con nosotros, saludo cordial para ella y también quiero decirles a esta hora en vivo en directo como un jalón de orejas que está pasando en Cali por ejemplo que vemos algunas imágenes, algunas fotografías que envían a las redes sociales algunos noticieros y también algunas personas que manejan redes con imágenes muy preocupantes el mío, repleto, el terminal de transporte, repleto, el CAM con los venezolanos cuando les van a dar ayuda, repleto, ¿qué está pasando? una irresponsabilidad total de parte de algunas personas que han tomado esta fecha de una manera folclórica el folclorismo no, esto es una responsabilidad que a todos nos compromete, tenemos que estar en casa es la única razón, estamos en una curva ascendente y nos va a explicar el doctor ahora lo peligroso que es estar en la calle en estos momentos es máxime cuando no hay protección, gente a veces siquiera sin el tapabocas en la calle lo han tomado como un día normal, esto no es un día normal, estamos en cuarentena señores la responsabilidad es de todos yo salgo a la calle, pero cuando llego a mi hogar, la gente que tengo allí, ¿qué pasa? entonces de manera que hay que ponerle mucho cuidado al tema que es muy delicado vamos a saludar en vivo o en directo a Jorge, mi estimado Jorge para que nos cuente el doctor Jorge Herrera, el tema relacionado con el tema que está preocupando hola, un abrazo primo hola Gerardo, ¿cómo estás? un saludo cordial, ¿qué tal? buenos días muy bien, muy bien, me alegra saludarte y estar aquí en forma presencial para saludar a tus las personas que están conectadas y a mis compatriotas de Colombia Jorge, ante todo felicitaciones los héroes en Colombia sí existen, como colombianos han un aporte grande en estos momentos trascendentales de la historia del mundo Jorge, ¿cómo ha sido el transcurrir de ustedes como médicos frente a una epidemia tan grande, frente a una situación tan compleja que tiene el universo? gracias, sí, la situación acá la verdad ha sido pues yo lo tomaría como una situación dramática, un hecatombe desde el punto de vista sanitario y a nivel social tú sabes que esto pensó primero en China después siguió Italia y ahora nosotros somos el tercer país con más contagiados y más fallecidos que tenemos en este momento y ahora pues hay una epidemia o perdón, una pandemia que aumenta los casos de mucho más de una pendiente acelerada sobre todo en Estados Unidos y en otros países acá la sanidad no se ha golpeado bastante porque hay hospitales que se han colapsado ahí ya tenemos compatriotas de la sanidad que han fallecido entonces la verdad hay mucha prevención nosotros tenemos acá, ya estamos en el día 11 del confinamiento y yo creo que esto va a permitir en el tiempo llegar a un punto de un descenso de la curva y tener menos contagiados y menos personas fallecidas entonces ya las leyes acá han sido un poco más drásticas aunque se siguen cometiendo también como tú decías allí algunos actos de irresponsabilidad de personas que salen a hacer deporte o se lo han encontrado pues en un tipo de situaciones pues de diversión o incumpliendo las normas de circulación nosotros acá para circular como sanitarios debemos de llevar un documento que acredite que nosotros pues estamos trabajando o laborando en algunos de los hospitales y eso permite pues demostrarle a la autoridad aunque ahora están siendo un poco más estrictos con esto porque había personas que estaban utilizando esto para poderse movilizar y solamente se permite la movilidad por una persona en un coche o si vas a hacer una compra a la calle que solamente están abiertos los supermercados y las farmacias solamente lo va a hacer una persona nomás y sacar las mascotas está permitido pero aún en un espacio digamos corto porque antes también la dijeron bueno yo saco mi perro y me voy a darme un paseíto de 3 kilómetros entonces ya eso es decir se ha ido cercando por decir así las exigencias y eso pues ya está está demostrado que nosotros en el tiempo vamos a ir superando esta hecatombe o esta gran pandemia que nos va a dejar muchos fallecidos y en una situación económica bastante difícil en muchos países Jorge, pero que me dice mi estimado doctor Jorge me relacionaba con la curva que viene ascendiendo aquí en Cali y en Colombia Bueno, en Colombia están empezando están empezando pero pues según bien la estadística está un ascenso importante porque en 3, 4 días ya llevamos como 300 y pico y hay unas personas que han fallecido los casos más importantes en curso y están en un momento dado a demostrar por qué los niños no se infectan o bueno, se infectan pero no producen este tipo de de lesiones tan graves como los adultos y en el grupo etario entre 0 y 9 0 o 9 años realmente la mortalidad es 0 y el contagio es 1% pero el niño tiene la dificultad que pueda ayudar a transmitir el virus porque son digamos asintomáticos entonces y además pues acuérdate que pues los niños son niños es decir, no manejan muy bien las secreciones los niños pequeños pues están salivando tirando los moquitos tocando tocando todo entonces ahí es donde las medidas las medidas de higiene de pronto pueden extremarse un poco con ellos y también muy muy de alarma para los adultos porque ese contagio pues va a ser a través de los niños que es asintomático y otra de las cosas a veces complejas de este virus es que parece ser que produce una transmisión en el periodo asintomático y en el periodo de síntomas entonces eso lo hace más grave a ver por decirte por darte un ejemplo yo puedo en este momento tener el virus no tengo ningún síntoma y puedo tenerlo y puedo llegar a transmitirlo porque estoy en un periodo de pronto asintomático porque el periodo de incubación donde el virus va aproximadamente de un día hasta 14 uno habla hasta de 20 días o sea que el periodo de incubación promedio puede ser de 5 a 7 días es decir en el momento que uno tiene el contacto con el virus y en el momento después en que te da las manifestaciones entonces digamos que ese es el riesgo grande a través de los niños que ya como son asintomáticos y no dan muchos síntomas pueden transmitir fácilmente el virus a los adultos por ejemplo si tiene un abuelito con patología o un adulto mayor como tú sabes este virus tiene más riesgo para personas mayores de 60 años y ya está demostrado que a medida que vas aumentando la mortalidad va a ser mayor y se habla pues de mortalidad de mortalidad incluso hasta del 4% ¿no? Saloma el doctor Guillermo Zapata un saludo con mi estimado doctor experto en el adulto mayor el director del hospital Ancienato San Miguel que estará con nosotros mediante a las 6 de la tarde para que nos siga Ah claro con mucho gusto sí creo que conozco al doctor de allá lo he escuchado en algunas ocasiones sí Ministro Jorge Jorge hablemos del cuidado ¿cómo va a tener el cuidado de nosotros frente a la niñez? nosotros tenemos en la casa de niños en la mayoría de hogares más que todo aquí en Cali en Colombia ¿cómo debemos cuidarlos para que no sean transmisores? bueno aparte fue lo que te dije ahora importante el cuidado el cuidado personal que estén un poquito en ellos si tenemos el niño con mocos y todo pues tener la precaución de que tú le puedas retirar los moquitos y botarlo en un sitio donde va a estar digamos no va a tener el riesgo de contagio el lavado de manos tenemos que enseñarle a ellos si nosotros a veces lo hacemos mal entonces por ahí ya hay videos donde el lavado de manos tiene que ser con jabón abundante se lava primero una palma la otra bueno hay un protocolo ya establecido que se hace como el protocolo quirúrgico que llamamos nosotros pero ese protocolo tiene que hacerse en las casas la lejía es muy importante la lejía que se hace también preparados de dilución es fácil 1% y eso se utiliza en la casa se debe limpiar toda la casa se sabe que el virus te puede durar un tiempo en superficie de acero se habla hasta tres días en cartón también al aire ambiente si realmente dura muy poco entonces todo lo que tenga uno de ese tipo de materiales pues debe limpiarse muy bien lo otro de las medidas que uno debe tener pues al salir de casa nosotros aquí la casa gracias a mi esposa que es un poco muy prevenida y el hijo está muy pendiente de esto también hemos logrado instaurar unas medidas importantes yo como soy el de más riesgo por decirlo así cuando salgo salgo a trabajar pues siempre utilizo mi tapabocas los guantes y ando en el bolsillo con una preparación también de lejía entonces llego cuando voy a coger el coche hago un poquito de spray para abrirlo después también en la parte del volante y todo eso parece un poco exagerado pero pues el coche queda la intemperie donde fácilmente pues el viento a través de esto puede llevar a contaminar un poco parte del vehículo y fuera de eso pues al llegar a casa también hacemos tenemos el protocolo de cambiarme antes de entrar al apartamento yo me cambio dejo la ropa en una bolsa esa bolsa después utilizamos la ropa inmediatamente va a la lavadora llego y me ducho y ya después ya así quedo pues en una actitud un poco más tranquilo después de haber salido a la calle pues tú sabes que uno como pues como médico tiene estamos expuestos con mucha facilidad a que seamos contagiados además tú sabes que como pedía otra vez es la medida también que no te la había recomendado es que cuando nosotros tenemos un niño con un problema respiratorio él debe acceder al consultorio con tapabocas y su padre también debe tener o su madre tapabocas y ya no se permite sino una persona en la consulta tú era como antes tú sabes que a veces los niños en algún momento van hasta con los abuelitos y todo esto ya acá por ejemplo no es permitido el protocolo ya es muy claro que va a colocársele al niño y si tenemos una sospecha entonces ya se hace pues la incorporación de otros exámenes pero realmente los síntomas mira que en el niño son básicamente como una gripa es rinorrea puede haber tos puede haber algo de malestar se habla ya también de cefalea y puede haber también síntomas gastrointestinales y la fiebre puede estar o no la fiebre o sea que en eso te estoy diciendo que realmente es un cuadro muy leve y que es como una gripa cualquiera y si obviamente tenemos que tener la sospecha también si hay una noción de contacto a través de algún familiar o alguna ha estado por fuera en este caso por ejemplo en España en otros sitios donde tenemos mayor número de casos contagiados entonces como una situación realmente de mucha prevención yo creo que la clave de esto es lo que se está haciendo ahora ahora acá concretamente en España que es el confinamiento estar totalmente las familias aisladas aisladas en su casa y cumplir todas las normas las normas eso nos va a permitir a nosotros superarlo yo creo que veo que en Colombia ya se empezó a instaurar eso pero me llega a veces también informaciones de gente que ha estado pues en rumbas ha estado en otros sitios han organizado fiestas antes como lo que realmente sucedió acá tú sabes que el virus empezó en China y se fue realmente informado en el 31 de diciembre por eso se llama COVID-19 pero la primera información de casos de neumonía grave fueron los primeros días de enero y acá pues se permitieron también hacer otras cosas otras reuniones por ejemplo tú sabes que el día de la mujer se celebró aquí y ya estábamos en 8 de marzo y se hicieron algunas otras reuniones y se hicieron a veces sitios de reuniones masivas entonces eso por eso realmente según lo que se habla acá estadísticamente pues subió realmente los contagios de una forma muy grande y si eso pues no se hace en Colombia pues vamos a tener ese problema muy grave también desde luego claro una preguntita Jorge de un seguidor de Cali se pide hasta ahora los niños que tienen problemas de enfermedades severas tales como cáncer entre otras tienen peligro de muerte estos pacientes si tienes razón mira acá hay unos acá hay un protocolo y la sociedad española de pediatría tiene una clasificación para estos niños que son cuatro grupos grandes y son como 17 patologías o más entonces estos pacientes tienen más riesgo obviamente a pesar de ser niños por ejemplo los pacientes oncológicos que son pacientes inmunosuprimidos por alguna razón alguna situación de leucemia bueno una patología crónica también los pacientes con fibrosis quística es decir con problemas pulmonares graves los pacientes que tienen inmunodeficiencias ya de congénitas si los pacientes con cardiopatías los pacientes realmente pediátricos que están en ese grupo son pacientes de más riesgo entonces esos niños bueno esos niños están en Cali acá también van a ser valorados en un hospital en un nivel 3 como por decirte algo está hablando tipo Fundación Valle de Lile o Centro Médico en Banaco que son los hospitales grandes allá nivel 3 4 entonces obviamente esos niños son valorados sea por el especialista por el oncólogo el cardiólogo y tienen a veces el protocolo ya muy establecido para los factores de riesgo de ellos y eso es una indicación a veces de utilizar el PCR para aclarar si tiene la patología o no que esa es otra de las cosas que también no se ha podido aclarar muchos casos y lleva también a que por decirte algo en los en el caso de nosotros los sanitarios acá los los colegas médicos que tengan algún riesgo por ejemplo la prueba de PCR es una prueba que no se le hace a todo el mundo y en este momento están tratando como de que ya el gobierno pueda masivicarlo un poco más para aclarar ese tipo de situación porque por decir algo yo tengo yo tengo el riesgo cierto y tengo algunos síntomas y si no yo no tengo la PCR realmente no puedo tener la claridad si yo tengo el virus o no porque puedo como te decía inicialmente puedo estar en una fase asintomática si yo tengo la prueba que me sale correcta y me dice que es positivo como ha sucedido con algunos personajes también de acá y de otros países y personas de la farándula que ha salido positivo entonces implica que el paciente o la persona tenga que estar aislada con unas medidas bien importantes para evitar el contagio a través de sus familiares y todo esto ¿no? Mi estimado doctor ¿cuál es el panorama con que se encuentra el doctor Jorge cuando llega al hospital cuando llega a su trabajo en cuanto a los enfermos de coronavirus que están en estos momentos en España y que son muchos? Bueno es de incertidumbre te acuerdo ayer por ejemplo estaba viendo un reporte de 12 fallecidos colegas de ir médicos en Italia en Italia aquí tenemos personas también que han trabajado mucho en las redes que están en los hospitales principales que vemos que hay un colazo en la sanidad en algunos hospitales grandes de acá de Madrid sobre todo donde hay mayor número de casos ¿cierto? Tú sabes que estos pacientes tienen una complicación pulmonar bastante grave ¿no? produce una fibrosis pulmonar y termina en una insuficiencia respiratoria y hace lo que se llama el síndrome de respuesta perdón el síndrome de dificultad respiratoria severa o agudo ¿no? entonces el pulmón se fibrasa se fibrosa perdón y termina pacientes hospitalizados en UCI entonces las camas de UCI no siempre son suficientes porque esto realmente ha desbordado todo el programa sanitario toda la sanidad se ha desbordado entonces no es lo mismo por ejemplo que tú tengas un hospital con 20 camas de UCI pediátrica y que tengas un accidente de tráfico por decir algo y te ingresen tres pacientes a UCI a que tengas esas mismas 20 camas y lleguen 80 pacientes por el coronavirus entonces ¿dónde los colocas? eso es lo que está ocurriendo ahora que los hospitales están totalmente desbordados y están tratando incluso ahora acá de abrir unos sitios que no son no son para no son adecuados es decir como un coliseo o otro tipo de hoteles de espacios así para poderlos ubicar como cuidados de cuidado intensivo entonces eso mismo sería pues muy grave si empieza a ocurrir en Colombia porque tú sabes que nosotros tenemos unos cuantos hospitales grandes con una capacidad también de cuidado intensivo y tenemos una sanidad que la verdad tiene muchas deficiencias lo sabemos hace mucho rato somos conscientes de eso y si además de eso tenemos la inconsciencia de la gente que no quiere hacer o asumir esto como una verdadera catástrofe entonces tenemos de pronto por ahí los muchachos o los adolescentes que tienen una posibilidad de contagio están por ahí jugando a la calle o paseando entre amigos o visitándose o no tener las medidas de confinamiento entonces eso Gerardo va a tener una masificación grande y nos va a afectar a nosotros muchísimo en esa pregunta quería insistir en esa pregunta porque usted conoce como caleño que es conoce el tema aquí trabajó aquí en la ciudad de Cali en varias clínicas doctor Jorge ¿cómo está preparado Cali? por ejemplo en el caso de Cali ahora vamos a Cali nomás para tener una situación de esa magnitud por ejemplo bueno la verdad pues yo hace unos años no estoy en Cali pero sí conozco pues soy egresado allá de una universidad prestante como es la universidad del Valle pregrado y posgrado y trabajé mucho tiempo muchos años allá en mi querida ciudad de Cali y sé que tenemos muchas limitaciones la verdad que hay unas limitaciones grandes de salud en los hospitales pues como te digo los hospitales más asequibles pues tenemos un hospital muy grande donde hemos egresado como el hospital universitario del Valle con un gran un gran grupo médico pero con una deficiencia pues de infraestructura muy grande ¿no? entonces pues mira haciendo la comparación sin ánimo de ser despectivo tenemos nosotros estamos hablando acá de estamos hablando de Italia de España que tienen estas sanidades se habla que son una de las mejores sanidades del mundo ¿no? las sanidades del mundo la española la italiana y mira y mira lo que estamos mira lo que estamos es que es una cosa pues de pues de bastante catastrófica además de un colapso total de la sanidad en todos los sentidos ¿no? entonces aquí por ejemplo se está convocando ya que haya médicos que puedan tener su atención pues de pues de decir algo de ayuda al Estado llamar a las personas que ya se han jubilado incluso contratar personas que están terminando el último año de medicina o están haciendo parte parcial de su residencia haciendo un llamado masivo porque como te digo el colapso es grande y necesitamos que todos colaboremos en todos estos sitios y la cantidad en este momento de muertos que ya tenemos acá nosotros ya estamos prácticamente 40 mil contagiados y casi 3 mil personas fallecidas acá en España hablando o sea que es un número grande y parece que pues según los que dicen los expertos estamos apenas realmente digamos en una fase de aumento o sea que vamos a esperar de que probablemente podamos terminar como con unos 50 60 mil contagiados y uno y aumentar el número de excesos ¿no? con decirte que ya hay dificultades acá para manejar de las personas que han fallecido ¿no? porque la parte funeraria está totalmente colapsada y fuera de eso los pacientes que fallecen en estas condiciones tienen que hacerse un protocolo del ministerio del ministerio de salud y ese protocolo tiene que cumplirse y entonces cuando tú te das cuenta hoy no levantamos y han fallecido 200 300 personas más entonces imagínate lo que representa para un sistema de salud de estos que digamos que tiene unas mejores condiciones que las nuestras entonces esa es la parte que nos da pues nos da un poco de la verdad de incertidumbre y de tristeza por ejemplo que haya personas que no tengan este nivel de conciencia o que no visualicen esta parte tan grave ¿no? el peligro claro lo tenemos es decir es como la mosca que te está zumbando en el oído permanentemente y eso es lo que tenemos que hacer hacer hincapié en todas las medidas de prevención y por lo menos si allá está la situación como la manejamos nosotros de acá el confinamiento hacerlo como tal y eso nos va a permitir también disminuir la curva de infectados porque realmente tú estás en tu casa los que salimos en el caso nuestro como en el caso mío perdón hacemos unas medidas de prevención que te he explicado y el resto no vamos a salir sino para las necesidades netamente primarias de un acopio de algo de alimentos y todo o algo para ir a la farmacia de resto si nos encerramos todos y cumplimos con esto además se cuento que acá se está hablando probablemente de hacer de hacer un confinamiento ya absoluto absoluto implica que ni va a haber supermercados ni farmacia ni nada o sea que esa es una etapa más grave supremamente grave y muy delicada doctor Jorge me dice Jan Ríos dice que le puede entrar estadísticas al momento del tema del coronavirus ya pues mira yo acá tengo una de un pequeño resumen de realmente lo que llevamos hasta el momento esto es hecho por la radio televisión española tenemos en este momento más de 390.000 casos confirmados en el mundo en 185 países y más de 16.500 muertos la mayoría de las muertes como te decía inicialmente pues son en China Italia España en China más de 81.000 contagiados y muertes 3.274 en Italia 64.000 con muertes de 6.000 6.100 y en España en este momento tenemos estadística de 40.000 contagiados con 2.800 fallecidos Alemania y Francia están en 50.000 contagiados Estados Unidos tiene una curva ascendente tú sabes que allá inicialmente nos hicieron las medidas bueno además es un país gigante un país muy turístico pero con una diversidad pues de población y de muchas características pues genéticas y demás y inmigración etcétera pero mira que en el poco tiempo que ya han comenzado allá tienen 46.168 contagiados y sí 582 muertos en poco tiempo entonces como es la situación realmente es bastante dramática es dramática no estamos pecando de un apocalipsis como tal pero realmente se parece mucho se parece mucho en otros días estos días hablaba con con mi esposa después de haber visto todas estas películas de Walking Dead y todo este tipo de cosas que uno en la serie y todo y mira que desgraciadamente la película se está convirtiendo en una realidad y aquí es por ejemplo en este momento tú sales aquí te asomas aquí a la frente de tu casa sales plamentana y absolutamente nadie y yo cuando viajo que trabajo unas horas en Palma que queda una hora de acá donde vivo el trayecto es aproximadamente una hora y cuando hago ese trayecto me encuentro con uno o dos coches en el camino el resto de la soledad absoluta pero porque estamos tratando de cumplir esto pero la situación es apocalíptica realmente y es de es de mucha de extrema gravedad ¿no? mira que los países que asumieron una actitud diferente como por ejemplo te estoy hablando de Corea del Sur Corea del Sur es uno uno de los países que nos dio un ejemplo de comienzo porque llegó a tener pocos contagiados y lo otro es que la persona cuando es asintomática ellos tienen allá un caso que se llama el caso 31 que fue una señora que creo que viajó de Hong Kong de de estuvo en en Seúl estuvo en una fiesta etcétera y pudieron demostrar que esa persona contagió a mil personas bueno cuando hacen los estudios cuando hacen los estudios estadísticos y todo esto ¿no? Muy bien Continuamos con el doctor Jorge Herrera desde España con el tema del coronavirus médico una pregunta hay una persona que la llame y le dicen tiene que presentarse al trabajo obligatoriamente pero esa persona tiene síntomas de gripe está estornudando mucho tiene tos ¿debe cumplir ir al trabajo o ella debe quedarse en su casa tranquila? Mira nosotros acá nosotros tenemos un servicio telefónico en muchos en muchos estamentos de sanidad y acá hay uno que es 061 cuando tú tienes que también existe allá en Colombia entonces tú tienes algunas dudas debes de llamar ahí te hacen una atención porque no se puede hacer personalizado de hecho de hecho la ventaja de hacer este confinamiento y que todos estén en la casa la consulta en este momento que sea en los hospitales es mínima y si el niño por ejemplo en el caso mío lo van a llevar entonces hay un hay un profesional que se encarga de hacer un triaz o hacer unas consultas telefónicas y eso permite si el niño debe ser llevado a consulta yo en este momento de 6 horas que trabajo solamente atiendo un promedio de 3-4 niños o sea que eso te da una te da una una claridad de que las cosas se están cumpliendo y si el niño perdón y el niño que va a ir a la consulta es porque realmente tiene alguna sintomatología que puede ser sugestiva entonces algunos síntomas respiratorios la verdad que es mejor aclararlo antes de cometer el error como ha sucedido con muchas personas de esas que tú has visto que incluso han tenido la PCR positiva o la prueba positiva y se han ido para una fiesta en donde ha habido 300 400 personas como hay casos en la red que uno escucha que han sido realmente aclarados en ese sentido o el que irresponsablemente sale de su casa y a través de que tiene los síntomas puede contagiar a otra persona porque como te decía también puede estar asintomático y puede estar en ese momento contagiando a otra y las medidas como has visto tú también en los videos la persona la persona que tos y no está utilizando un pañuelo y que entra al ascensor y deja la huella al estornudar en el sitio donde uno después sube y le pone el dedo para marcar el piso y después se encuentra con el amigo donde le pasa el documento o le da un saludo un abrazo etcétera estas son cosas que realmente nos ha cambiado a nosotros la cotidianeidad en absoluto tú sabes que por ejemplo acá en España siempre es normal que tú saludes de dos besos en cada mejilla y pasar de la noche a la mañana en un tipo de conducta de la cual no hemos estado haciéndola normalmente va a producir un colapso de nuestras vidas que obviamente es importante cambiarlas y más por ejemplo en Colombia que nosotros somos muy afectivos y tenemos mucha cercanía con nuestros seres queridos y todo pero en este momento la situación es de tal en magnitud Gerardo que o la cumples o te vas para otro lado y el otro lado puede estar arriba a conversar con los angelitos así así es de tamaño puede ser que suene como dramático y todo pero es que eso estamos realmente porque si si yo soy una persona que no tengo ningún tipo de medida precautiva de eso y llego y contagio a mi madre a mi abuelo a una persona que está ahí en indefensión de salud pues esa persona se va a enfermar gravemente y lo que tú pasa lo que perdón lo que has visto que por encima de 60 o más años tiene más riesgos y puede tener una posibilidad grande de fallecer como ha ocurrido acá con toda esta estadística que te estoy dando de ese modo doctor una de las últimas preguntas para cerrar este importante diálogo y el saludo para Ricardo Roa que por ahí está y también otro mensaje que deja un seguidor que dice que en Sudamérica no hemos tomado tan en serio en el tema del coronavirus la pregunta tiene que ver con lo siguiente doctor gracias a Pandama que dice excelente intervención del doctor Herrera muy bien gracias doctor una pregunta relacionada con lo siguiente ¿hay algún medicamento que usted como médico haya podido constatar que pueda servir en esta hecatombe en este momento frente al coronavirus? nosotros tenemos acá un protocolo de la sociedad española de pediatría que yo pienso que se debe estar manejando también en Colombia que son algunos antirretrovirales que se están experimentando pero realmente y también otro que es cloroquina o hidrosocloroquina también que son se están utilizando en pacientes aquí hay tres estadios de caso de los niños de caso de pediatría que son leve moderado y severo es decir si un niño llega con síntomas leve y se puede observar o si es necesario pues ingresarlo al hecho de ingresarlo o hospitalizarlo se le hace la PCR y si de pronto tiene algún otro síntoma que ya pues está muy determinado en los niños donde se le hace pues las analíticas hay unos hay unas unas pruebas que llaman factores de reactantes agudos que se llaman PCR bueno unos factores unos unas pruebas para ver si el niño tiene infección más la radiografía de toda la escanografía si está dentro de un estadio grave pues lo que te explicaba estos niños pueden llegar a necesitar pues estar en una UCI y en la UCI de acuerdo a lo que también en los profesionales ya hay unos medicamentos que lo está suministrando aquí Sanidad pero se debe llenar un registro de acuerdo pues al protocolo pero si hay unos si están estos medicamentos que puedan ser un momento dado ayudarnos a combatir la enfermedad grave en los niños creo que en adultos es lo mismo pero la verdad pues como no es mi campo no te puedo explicar muy bien si esos son los mismos antirretrovirales que se utilizarían también en adultos pero si están probando esta serie de medicamentos también hablan de interferones de muchas cosas pero la verdad todo eso hace como como posibilidades de tratamiento porque estamos ante un virus totalmente desconocido un virus pues por decirlo así muy listo muy inteligente que se ha ido masificando y que tiene unas formas de infección muy agresivas y altera el pulmón de tal forma que hace un proceso de una fibrosis grave y puede llevarlo a la muerte por aquí pregunta Ricardo ¿es el coronavirus una bioarma química hecha por el hombre? bueno eso es realmente hace parte como un poco más de no una no una afirmación científica no te podría hablar allí a ese respecto sí nosotros para rematar esta información tan amena tan agradable esta charla de orientación y de responsabilidad y preocupados por la mucha gente que anda en Cali gente que cree que hoy es un día normal en Cali estamos en toque de queda todavía segundo el confinamiento ya empezó empieza ya desde mañana que se enlace con el toque de queda ahí tienes que ser muy responsable de otro cual las recomendaciones insistamos en las recomendaciones para que la gente entienda la magnitud del problema en el que estamos metidos todos y que hay que entender la vida ya nos canta bueno lo otro lo otro que te digo Gerardo es que la verdad es que inicialmente a nosotros también tuvimos esa opción de que vamos a hacer un confinamiento y ya vamos 11 días y el ministerio de sanidad y el presidente habla de que vamos para otros 15 días o sea que probablemente nosotros terminemos fácilmente en uno o dos meses y ya las medidas van a ser de pronto más extremas un confinamiento completo o digamos casi completo como lo tenemos acá pero hay que asumirlo si nosotros no lo asumimos como tal la verdad que nos vamos nos vamos para otro lado y nuestras familias van a van a quedar muchos familiares en otras condiciones de pronto con secuelas a veces graves también por esta patología o lo peor vamos a perder muchas de nuestras familias nuestras familias Dios quieras que no sea así pero la verdad es que mira que las cifras muestran otra cosa esto es muy grave es bastante grave y es una una situación una catombe como lo digo anteriormente porque si no lo asumimos y la responsabilidad tiene que ser de todos no tiene que partir de mí para que yo no vaya pensando en que vaya a contagiar mi familia y a la vez todos que tenemos familiares y tenemos hijos tenemos que buscar eso la solución va a ser el confinamiento y estar ya teniendo otro tipo de actitudes estando ya en familia que mira que la vida también te da ese tipo de oportunidades siempre nos hemos quejado de que no hemos tenido un espacio para nuestros hijos para jugar con ellos para leer cuentos para jugar para ver una televisión junto un programa hacer muchas cosas en familia y esto es una opción si yo como padre de familia estoy confinado con mi esposa y tengo hijos pequeños o así sean de otra edad yo puedo realmente empezar a compartir con ellos a dimensionar otras cosas es decir hacer un cambio a reinventarnos y esa reinvención va a hacer que nosotros también tengamos una aproximación a la curación de este de esta amenaza global que tenemos y si no pues nos vamos a ver en una situación bien grave o tú eliges vivir en una condición bien o prefieres irte lo que haces es que el problema que dice que alguien esté contagiado y yo prefiera no yo no voy a asumir esto lo grave no es que yo como persona lo asumo y yo me muero no sino que yo voy a llevarme un resto de personas a las cuales también las voy a contagiar como te he explicado el caso de Corea que esta señora realmente fue demostrada que pudo haber contagiado a mil personas una sola persona porque estuvo en muchos sitios muchos sitios donde ella viajó restaurante una fiesta como de 300 personas en fin y eso ya ya se ha podido ya posee se ha podido demostrar también además hay otra cosa que es la la parte de la de la virulencia del virus es decir la carga viral como tal carga como tal no es lo mismo que yo tenga una medida de precaución y de pronto esté contagiado y asuma lavarme las manos cuando tosa botar el pañuelito usar el tapabocas y todo a que yo decida toser frente a muchas personas entonces esa carga viral mía va a ser mayor y va a llegarle a más personas por lo tanto la posibilidad de que yo infecte a una o dos tres personas va a ser más o a muchísimas entonces esa sería la solución tener una crearnos una conciencia yo sé que como colombiano que soy y como caleño que lo soy cuesta un poco de trabajo hacer concientizar concientizar de una forma pues lo más lo más adecuada posible que la gente asuma esto y se quede en su casa lo otro es tener una situación de fuerza mayor como se hace acá aquí hay unos casos donde la gente la incumple o sea tú por ejemplo sales de salir con una sola persona en el coche llegan y te paran y las dos personas bueno listo tiene una multa altísima el coche que ha retenido o en otras situaciones en las cuales la gente ha hecho otro tipo de situaciones entonces para la cárcel unos días y todo y toca forzarlo mira lo que hicieron lo que hicieron y te diste cuenta de lo que ha hecho Putin en Rusia pues ha hecho unas cosas aparentemente muy locas pero le ha dado resultados para tener la gente encerrada extremar las medidas en este modo doctor dice Ricardo otra vez otro seguidor el antídoto y la cura puede ser el eucalipto puede ayudar en algo el eucalipto en forma de vapor no 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 he tenido realmente conocimiento de eso si si se habla mucho a través de la de medicina bioenergética y y de otras condiciones que la alimentación sana obviamente si si te va a ayudar mucho a mejorar el sistema inmunológico por ejemplo es muy claro que si yo estoy en una situación de confinamiento y estoy en una situación deprimida y me deprimo eso realmente me baja el sistema inmunológico todo lo que tiene que ver con la la inmunosupresión me va a ayudar a que mis defensas como se dice comúnmente se puedan bajar y yo pueda hacer presa de más complicación a través del virus entonces lo que se habla de la vitamina la vitamina es válido la vitamina C también se sabe que ayuda a proteger las mucosas una alimentación pues lo más sana posible también hay unos antioxidantes que ya pues obviamente no hay expertos en el tema pero pues si trato de hacerlos pues acá por ejemplo la cúrcuma el antioxidante como el arándano si se puede tomar vitamina C todos los días por lo menos un gramo la vitamina D el magnesio todo este tipo de cosas ayuda el ejercicio es súper clave ejercicio uno lo puede hacer en su casa nosotros aquí por ejemplo vivimos en una en un edificio de cuatro pisos los otros pisos están ocupados entonces lo que hacemos es subir y bajar gradas aquí dentro del edificio aquí nos divertimos un poquito así de esa forma no podemos salir al aire libre pero aquí lo hacemos o tú lo puedes hacer en tu casa ahora hay muchas cosas de poner allá por ejemplo la famosa zumba que es de origen de origen bayuno ponemos la zumba ahí es lo del computador y nos ponemos a bailar y con eso hacemos ejercicio y nos vamos a entretener y hacemos toda toda esa terapia de familia excelente por ejemplo somos expertos decía mi amigo las estadísticas en Colombia hasta antes de conectarnos 307 contagiados tres muertos y tres personas que ya han sido dados de alta ¿qué opinas de la estadística? parece que comparativamente con las con los otros ejemplos de países que tenemos por lo que se ha vivido sobre todo en Italia y España van en una senso importante ¿no? una senso importante y en Colombia apenas estamos comenzando estamos comenzando ¿cómo? hay que darle como a los niños esto no se hace esto no se hace de broma le repito a la gente ¿qué no debemos hacer hoy? ¿qué no debemos hacer para no cometer las irregularidades de Andrana acá? no hay que haber aterrado hay gente que cree que esto es un día normal estamos no y lo aprovechan lo aprovechan para irse de paseo y todo aprovechan para tenerlo así ¿qué debemos hacer para rematar y estudiarnos? ¿qué debemos hacer? si mira lo que te decía de Colombia sí 306 casos contagiados tres muertos y seis recuperados entonces comparativamente vamos pues a un ascenso importante ¿no? peligroso lo que se hace lo que se hace es que bueno también entramos allá en un proceso importante que el presidente ha decidido tomar ya pues carta en asunto en muchas situaciones ¿no? pero hay poblaciones de riesgo alto y con una sanidad que no es la mejor del mundo como lo hablábamos entonces eso nos pone a nosotros en un riesgo en un riesgo alto de tener muchos contagiados y tener muchos pacientes en UCI y a la vez muchos pacientes que puedan fallecer ¿no? entonces si empezamos ahora tempranamente a hacer todas estas medidas a medida que la curva inicialmente es una curva de Gauss donde hay un pico y empieza a descender paulatinamente lo que se llama el efecto rebaño y llega a tener después en un tiempo X ya disminuir los contagiados y las personas curadas con un porcentaje importante también entonces pero eso va a pasar en el tiempo apenas allá estamos comenzando de manera que las recomendaciones son básicas el doctor Jorge Herrera muy amable desde España como nos decía Luz el planeta está reseteando también el planeta está volviendo a vivir se ven varias imágenes de muchas cosas que nos llaman a pensar que la vida nos va a cambiar que tenemos que enfrentar la vida diferente seres humanos con valores como la solidaridad que debe ser aflorada de una manera inmensa en este momento estamos en una situación de emergencia los abrazos los besos las visitas vendrán en otro tiempo la vanidad y demás cosas vendrán a su debido tiempo también porque ahora estamos en emergencia y en la casa está todo para ser unidos en familia porque Dios nos ayude en este momento grande lo otro muy amable es cierto somos un país muy solidario mira lo que están haciendo en Antioquia tomando algunas conductas ya bien importantes haciendo el de ahí por ahí que están haciendo ventiladores trabajando en grupos para crear insumos hospitalarios etcétera si yo creo que estoy de acuerdo con eso la solidaridad el cambio resetearnos y modificar ese cheat que tenemos a veces también de ser muy folclóricos esto no lo podemos tomar así como un juego cualquiera o con con pocas armas tenemos que armarnos y una de las armas importantes es confinarnos y estar en la casa muy juiciosos y entender que si que es por mí y por ti también y por mi familia por mis amigos y por mi país muy amable a ti Gerardo un abrazo fuerte abrazo saludos 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 un abrazo yo estamos conectados con gusto feliz día a todos los locutores en su día recuerden todos los locutores vendrá después la fiesta para los locutores ahorita también hay que los locutores ponerse frente a las redes sociales a multiplicar el no salir de casa que sigan en la sintonía de Cádiz si me has hecho un balancéis a través de la izquierda nos vamos a encontrar con otro invitado muy especial el doctor Guillermo Zapata frente al adulto mayor y los cuidados con Silvia Pérez la colaboración grande de Luz a Ríos Mar y Cerón y demás grupo les decimos mil y mil gracias de nuestra Valentina Paz también de todo corazón una feliz mañana gracias a ti Gerardo mucha suerte felicidad esto está muy bien gracias a ti Gerardo gracias a ti Gerardo